Música Tendría que mirar los papeles en la municipalidad a ver si figura la calle Los Andes así como Rute Pérez, como Deseado a ver si figura aportado porque la mayoría de la gente yo hace 22 años que vivo acá la mayoría de la gente dice que ellos fueron muchas veces a la municipalidad y le dijeron que estas calles estaban asfaltadas habría que fijarse el expediente ¿Cuántos vinieron cuando crucé allá en la esquina de Los Andes? yo me enfermé de acá y me he caído como 3 veces y bueno, pero a veces tengo miedo de venir porque tengo miedo de resbalarme ahí en el barro porque es impresionante cruzar la calle para venir acá y bueno, se inunda todo yo ahora tengo las placas tapadas y aparte de todo eso la mugre que se junta esto en el verano es un asco los olores la gente desprolija, ¿no? aparte pero es un horror como se junta mugre se llena de agua, de mosquitos y estamos luchando para los mosquitos y esto es un caos, la verdad ¿me da? ¿me da? Gracias.